La gente me señala, me apuntan con el dedo Susurra a mis espaldas, que a mi me importa el dedo Que más verdad, si soy distinta a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me constan, que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia Por qué será, yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el de Dios, destino es el de Dios El hijo para ti A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así es el de, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga No es mía, por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el de Dios, destino es el de Dios, entonces Mi destino es el que yo, decido, el que yo, Elego para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así soy mi bebé, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? A quién le importa lo que yo diga, a quién le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo haga ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Mi novio es un zombi. Es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo. Mi vida ya tiene sentido. Recuperé el amor perdido. Intacto pero podrido. Tus ojos amarillos me hacen enloquecer. La compañía hasta su casa nos despedimos sin hablar. Tres tiros la hicieron callar. Recordar su frase, aquella historia sobre perlas ensangrentadas. Tres pisoteadas. Verlas ensangrentadas. Tres pisoteadas. Verlas ensangrentadas. Va. La nascaré, suplicaré, sí, un hombre de verdad. No tengo sensación, el pangue es mi colchón, no tengo corazón. No tengo sensación, el pangue es mi colchón, no tengo corazón. No tengo sensación, el pangue es mi colchón, no tengo corazón. No tengo sensación, el pangue es mi colchón, no tengo corazón. Quiero ser santa, quiero ser beata. Quiero ser santa, quiero ser beata. ¿Dónde está nuestro error? Sin solución, fuiste tú el culpable, no fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no. Ya no. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no. ¿Dónde está nuestro error? Sin solución, fuiste tú el culpable, no lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no lo fui yo. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mi campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no lo fui yo. ¿Dónde está nuestro error? Sin solución, fuiste tú el culpable, no lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie… Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. . Gracias por ver el video.